Vamos a irnos directamente hasta la Ciudad de México, exactamente a la Basílica de Guadalupe, que he tenido también la dicha de transmitir para Univisión las mañanitas a nuestra Virgen Morena. No saben qué lugar tan mágico, tan especial. Y mi querida Ana, le toca ahora estar ahí, bueno, transmitiendo para ustedes. Nos tiene todos los preparativos. Por favor, dinolos todos. Ana, preciosa, ¿cómo estás? Buenos días. Así es, chicos. Muy buenos días. Ya llegué a la Basílica y como dices, Carlita, yo creo que la energía que se siente en este lugar es única. Una paz, una tranquilidad y un amor por nuestra Virgen Morena. Aquí me encuentro con unos peregrinos que vinieron desde San Luis Potosí, que queda aproximadamente como ocho horas, ¿verdad? Queda un poquito lejos. Sí, son ocho horas. ¿Ocho horas? ¿Y vienen a cumplir una manda o a pedirle algo en especial a la Virgen? Es una promesa de cada persona que viene, cada hermano que traemos a nosotros, la antorcha guadalupana, de los naranjos, Santiago, Tamazunchal y San Luis Potosí. Y pues cada quien sabe a qué prometernos de nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. Claro. Hay muchísimas personas que vienen año tras año, como mis hermanos que me acompañan de este lado, que ya por tradición en su familia tienen viniendo 20 años aquí a la Basílica de Guadalupe. Y este año se esperan que lleguen alrededor de 5 millones de personas en lo que transcurre el día de hoy y el día de mañana. Yo, chicos, la verdad, estoy súper feliz de tener la oportunidad de estar aquí nuevamente. Como bien saben, el año pasado también tuve la dicha, estaba con Julieta, mi pancita. Ahorita la dejé en el hotel calientita porque está fría la mañana, pero aún así las personas no dejan de venir. Incluso hay muchas personas durmiendo alrededor de la Basílica. Yo el día de ayer que llegué en el aeropuerto de camino al hotel, veía peregrinos, veía trailers con decenas de personas adentro, camiones decorados con Virgen, con luces, carros, incluso hasta en bicicleta o caminando con cuadros de Virgen gigantes. Yo creo que la fe por nuestra Virgen Morena es hermosa, mueve montañas y no solamente es de nosotros los mexicanos, yo creo que es de todos los latinos. Y bueno, chicos, la verdad, los espero el día de hoy en la transmisión a las Mañanitas a la Virgen. Voy a estar junto con Danilo Carrera, no se lo pierdan esta noche, pero más adelante me vuelvo a conectar con ustedes. Gracias, Ana. Ay, maravilloso, Ana. Déjame decirte, yo he tenido la oportunidad de ver todo ese proceso, el peregrinaje. E inclusive hace muchos años, mi mamá, cuando yo estaba en menudo, ella hizo una promesa y llegó hasta la Basílica y recuerdo, recuerdo que ella, la promesa era entrar de rodillas. Y eso lo hace mucha gente, fue maravilloso, de verdad que sí, experiencias lindas. Pues más adelante regresamos contigo, Anita, salúdanos a toda la gente que está ahí y que la Virgencita, bueno, interceda por ellos y por todos nosotros ante su hijo para que el año que entra, pues sea un año muchísimo lleno de paz, que es lo que más necesitamos y bendiciones. Más adelante regresamos contigo, un besito, mi querida Ana. Así es. Te queremos, Ana. Qué maravilloso, ¿no? Mira, lo decía yo que los que hemos tenido la oportunidad de estar ahí nos daremos cuenta, la imagen de la Virgen de Guadalupe es indescriptible, los que tenemos fe en la Virgencita y que sabemos que ella intercede por nosotros, lo entenderán. Y qué hermoso, más adelante regresamos con eso y mucho más. Hay muchas cosas que agradecer, mi Johnny. Así mismo, hay muchas bendiciones que nos ha dado este año. Gracias, de verdad.